¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho también el agua, me gusta el verano con todos sus encantos, soy más bien de climas cálidos. No ese calor que te agobia y te mata, pero... He vivido en lugares de mucho calor, he vivido en Haití, en condiciones no muy fáciles, cuando estuve en la presencia de Naciones Unidas y de la OEA en Haití, que fue durante dos años muy intenso, en condiciones terribles, estaba en el boicot en ese momento, pero he vivido también en países fríos, de todos modos prefiero este solcito maravilloso. De estos días. Bueno, por eso elegimos este día de hoy para invitarte, está todo planeado. Y ayer declaraste en una causa que la verdad que los argentinos tenemos, estamos siguiendo muy de cerca, ¿no? Porque tiene que ver con el juicio contra Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia de once. ¿Por qué no le contás un poquito a la gente en qué marco declaraste y qué es lo que podés contar? Esta fue la segunda vez que declaré en esa causa. Como consecuencia de la tragedia se abrió un expediente que incluyó primero la imputación a varios funcionarios y también empresarios, ¿no? Esta es la particularidad del juicio. Y concluyó con una sentencia que condenó a Jaime, a Schiavi, y condenó también a varios empresarios que prestaban el servicio del Sarmiento, que eran los hermanos siriglianos, esencialmente. Pero ese mismo juicio marcó la necesidad de extender el análisis de la responsabilidad al propio ministro de De Vido. Y es lo que se está examinando ahora. En el primer juicio yo declaré nueve horas. ¿Nueve horas? Nueve horas. Menos mal que para este segundo proceso estuve, sirvieron, mis declaraciones originarias, a las que se sumaron cuatro horas. Que fue lo de ayer. El día de ayer. Y bueno, esta vez centrada exclusivamente en la responsabilidad del ministro y de un funcionario encargado de las negociaciones, los contratos que nunca se hicieron. Así que esencialmente lo que está en juego aquí es la responsabilidad de De Vido. Y la verdad es que los informes de la auditoría que sirvieron de base para la condena de los funcionarios, de los empresarios con anterioridad, son nuevamente la pieza central para determinar la responsabilidad, en este caso que yo he declarado en ese sentido, del propio ministro, en torno a algo que no es meramente abstracto, sino es una causa judicial que tiene tres aspectos que son realmente muy graves. Uno, la cantidad de víctimas, ¿no es cierto? Hay 51 muertos, cerca de 700 heridos. Y por otra parte que el origen de esto está en una responsabilidad estatal, no solo por la falta de control y de cuidado, sino también porque lo que originó el deterioro del sistema ferroviario fue precisamente la cuestión de la corrupción, los desvíos de fondos, el manejo del dinero. Pero ustedes desde la Auditoría General de la Nación, porque hablás de falta de control, claro, de control interno, ¿no? Pero ustedes como órgano exterior, externo de control, externo al Poder Ejecutivo, avisaron de esto. ¿Vos creés que si esos informes hubieran sido escuchados, esto no hubiera pasado? Sin duda, sin duda. Cuando hablamos de la deficiencia de control, yo creo que es un tema que a lo mejor en sí mismo merece una reflexión, porque los organismos de control, como la AGN, como la CIGEN, durante la época del kirchnerismo, durante los 12 años del kirchnerismo, fueron muy bastardeados. Gracias a Dios la auditoría sobrevivió y pudo desarrollar un trabajo que es el que ha servido de base en muchas causas, pero la mayoría de las causas en este momento de corrupción tienen sustento o en un informe de auditoría o los informes de auditoría sirven para eso. Bueno, es un buen dato ese, porque no todo el mundo maneja, ¿no? Porque piensan que es función de algún fiscal que ha denunciado, bueno, sí, siempre hay alguien que denuncia, pero es interesante esto, ¿no? Saber que, bueno, que alguien lo dijo primero. Sí. Y, por ejemplo, hay varias causas en las que está comprometido debido en el orden ferroviario, por ejemplo, la compra de material ferroviario de España y Portugal, que ese fue un informe nuestro muy crudo, pero al mismo tiempo que muestra la forma descarada de la corrupción, ¿no? La verdad era novela policial, era sobreidentificada. Pero lo debido está también comprometido en otras áreas, ¿no? Tanto la mayoría de ellas, obra pública, era él el principal ejecutor de esa política, el ejecutivo, y después teníamos energía, toda la parte de los planes sociales, de vivienda, etcétera. Así que va a haber tela para... Tela para cortar ahí, claro. Tela para cortar. Ahora, este otro aspecto del juicio es las víctimas, la entidad que adquirió, y la inexistencia de mecanismos que puedan poner freno a lo que pueden ser, con evidencia, tragedias preanunciadas. Y aquí la tenemos, en el caso de una tragedia de once, los informes de auditoría mostraban con una enorme nitidez, casi de una manera categórica, que era posible el accidente, mejor dicho que los accidentes que se sucedían, que eran muchos, pudiesen transformarse en tragedias y éstas al mismo con un enorme costo, porque no solamente los vagones estaban mal preparados, estaban en condiciones pésimas y los frenos no funcionaban, sino que había cuestiones, soluciones artesanales, como eran las ventanillas, habían puesto rejas, con lo cual en un accidente se transformaba en eso. Fue una cárcel, casi claro. Fue una cárcel, sí. Que fue realmente, y bueno, y esto durante años, ¿no? Fue un deterioro que fue creciente, no fue algo que dijeron, bueno, esto se produce como consecuencia de un hecho imprevisible. Claro, sí, sí, sí. Y no fruto solamente de la desidia, sino también de la corrupción. Exactamente. No es abandono por el abandono propio, ¿no? A veces había una matriz de corrupción importante. Porque no es que no hubiese tareas de mantenimiento, no, se preveían tareas de mantenimiento y se pagaban. Y se pagaban, los presupuestos estaban. Pero nunca se realizaban y de esa manera unidades o formaciones que tenían, o sea, que ya en el 2003, 2004 estaban en pésimas condiciones, 10 años más tarde, o casi 10 años más tarde, estaban ya en una situación catastrófica. ¿Vos has tomado contacto con la familia, calculo, de algunas de las víctimas de esta tragedia, en función de que han sido ellos también quienes movilizaron y concientizaron también a la sociedad, porque sabés muy bien, lo has vivido en carne propia, que muchas veces si los medios y las sociedades no acompañan estos procesos, quizás la justicia o la política no hacen demasiado, ¿no? ¿Cómo están hoy ellos? La verdad que es un interesante ejemplo de un comportamiento colectivo de víctimas que han podido reaccionar en el sentido más positivo de la palabra, reivindicando su condición de víctima para exigir justicia, pero al mismo tiempo como un hecho reparador, evitar que en el futuro puedan producirse situaciones de este tipo. Una situación de desprendimiento, ¿no? Porque uno, yo me imagino en esa situación, lo que menos quiero es pensar en otros. Realmente, ¿no? Hay ahí un acto de muchísima nobleza, de generosidad, y diríamos, sí, de solidaridad con los otros desde una condición bastante precaria y dolorosa. Terrible, sí. Y la verdad es que lo han hecho sin duda que fueron ellos los que ayudaron a la propia sociedad a tomar conciencia del enorme costo en trauma que significaba impacto que tenía en la conciencia ciudadana este hecho. De lo contrario, las autoridades en su momento se accionaron muy mal. Yo utilizaría dos expresiones o tres. Recuerdo que Schiavi dijo, ah, bueno, dice, lo que pasa es que fue un lunes a la mañana. Sí, sí, sí. Las primeras declaraciones fueron terribles. Si hubiese sido un domingo a la tarde, a las 3 de la tarde no hubiera venido nadie en el tren. Como si ese pudiera haber sido una explicación. Y recuerdo que la Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, ella hizo declaraciones también muy poco felices. Dijo, yo no sé por qué Clarín publica estas cosas y en realidad a nosotros nunca nos pidieron la rescisión del contrato. La AGN nunca nos pidió, como si esa pudiese ser una causal disculpación. Nunca se pidió disculpas, nunca se recibió a los familiares por la falsa idea de que se podían contagiar en responsabilidades que si surgían, surgirían del hecho mismo, del accidente y de la falta de control. Sí, sí. Y no del hecho de que si recibía o no a los familiares. Esto lamentablemente generó un shock emocional que todavía se convirtió en ellos en una sana rebeldía para plantear que este tema fuese resuelto por la justicia. Y la verdad que lo han hecho con un enorme éxito, pero con una gran credibilidad. Sí, aparte desde el derecho se reconoce que la responsabilidad del Estado, corregime si no es así porque esto es más de oído que lo estoy diciendo que de otra cosa, en relación a los concesionarios de servicios públicos, la responsabilidad recae en el concesionario en los casos comunes. Por ejemplo, si te prestan mal el servicio una telefónica o si se te corta la luz, uno no va al Estado a hacer el reclamo como usuario, sino que vas a la empresa concesionaria y tiene que responder ella. El Estado no se hace responsable. Pero en estos casos hay algo más que la simple responsabilidad de brindar un buen servicio, un juego, ¿no? Claro. Sí, es interesante el fallo. Otro aspecto también interesante del fallo es que no sólo establece las responsabilidades estatales en el sentido de que el Estado como es el concedente de la concesión, es el sedente, y el concesionario es el que presta el servicio. Se lo tiene que prestar en determinadas condiciones porque el que en realidad tiene que prestar el servicio en buenas condiciones, sin riesgo y con calidad, es el Estado. El que garantiza ese bienestar, esa seguridad. El Estado, y lo hace a través del sector privado en algunos casos, y por lo tanto tiene que contratar un sector privado que cumpla. Claro. Con todas esas normas y el controlar de que se cumplan. Ese es el problema, claro, no controló. Ah, claro. Entonces decía, sí, yo pongo dinero y ponía cada vez más dinero, y los incumplimientos eran mayores, y el círculo vicioso del deterioro, y la inseguridad era mayor, con eso se dieron situaciones realmente de extrema gravedad, que no se pudieron ni supieron conjurar a su momento, con lo cual la cadena de responsabilidades está muy clara. Lo que tiene de interesante decir este juicio es que no solamente establece la responsabilidad de los funcionarios, sino también de los altos funcionarios, y empresarial, esto no ha pasado mucho en el país. Es muy importante que destaquese esto, porque siempre el foco se pone en los funcionarios públicos y no en el empresario. Aquí en este juicio sí, hay un progreso muy grande, porque si uno ve lo que ha sido el sistema de concesiones, el empresario o la empresa que concesionaba, podía cometer cualquier ilícito, endeudamientos monstruosos, después no había acción de recupero, el daño podría ser infinito. Yo recuerdo haber hecho comentarios muy serios ya en el 2004 o 2005 con respecto al comportamiento de algunos empresarios como Tasselia, que llegué a decir en algún momento que se los elegía y tenía muchas concesiones, más que por sus calidades, por su poder de depredación. Porque donde nosotros auditábamos, encontramos que había habido empresarios muy irresponsables que habían cometido ilícitos pero que dejaban las concesiones e inclusive llevaban deudas o subsidios que habían recibido a un último momento. Y como pasó en el Roca, por ejemplo, 50 millones que se llevaron a la semana de haber entregado sus subsidios, rescindieron el contrato. Pero a lo que apuntaba es precisamente al hecho de que aquí se establece la responsabilidad empresarial. Y esto es muy importante a ese futuro también, coincido contigo, Pablo, que la corrupción no se va a combatir de una manera eficaz si ese otro componente indispensable de la corrupción no entra en juego, ¿no es cierto?, junto a la responsabilidad. Si los empresarios pueden coimear con toda naturalidad a los funcionarios que en nuestros esquemas latinoamericanos son generalmente muy expuestos. Sorprende realmente el subdesarrollo de nuestros funcionarios mental, digo, cultural. Porque si uno ve esto que está pasando, esto tendría que haber pasado mucho antes, pero es evidente que algún día pasaría. Porque hay dos parámetros, la sociedad antigua, la sociedad de los años 50, 60, podía tolerar esto. Pero hoy la sociedad tiene mecanismos de comprensión, toma de conciencia, ejemplos en donde no necesariamente hay que recurrir a lo espurio, a la corrupción para poder tener desarrollo. Se sigue con la idea de que si él es eficaz, si el gobernante es eficaz, roba pero hace. Bueno, pero miren lo que le pasa. El hombre que manejó más fondos en el país, el hombre que tuvo 12 años, el ministerio más poderoso, la ejecución presupuestaria mayúscula, la discrecionalidad más extraordinaria termina en la cárcel y por muchos años. Esto no... Solamente en un país poco oculto desde el punto de vista puede pasar, todos están comprometidos, ni la situación de Menem. Digamos la verdad, el único gobierno que no quedó comprometido en nada fue el de Alfonsín y eso fue un milagro, fue una cosa... Recuerden ustedes lo que fueron los pollos del Mazorín, una importación equivocada por 300.000 dólares, que le costó prácticamente la demigración durante 10 años. Que después terminó comprobándose que había otros intereses dando vueltas por ahí, de Cargill y bueno, y un montón de cosas más. Exactamente. Lobbys internacionales, jueves... Unos lobbies pero minúsculos, casi se diría... Bueno, lo cierto es que el país Alfonsín nunca tuvo una causa, la verdad es que esto habla en un país como la Argentina, no es cierto, y no solamente hubo honestidad sino también mucho cuidado, yo creo. Ahora, retomando este pensamiento, lo que a mí se me ocurre pensar también es que otro de los daños de la corrupción a la política, en todo caso, más allá de todo lo que sabemos, de que la corrupción mata, pues termina de generar este tipo de cosas, pero también es que se vacían de contenido las ideas y las propuestas políticas, porque viene un partido que te dice, yo soy transparente, a lo que uno tendría que pedirle a todo el mundo, porque es algo básico, no tendría que pedirse, no tendría que ser un valor, tendría que ser algo natural, pero viene con esa propuesta y ya en función de eso gana adeptos porque no es corrupto. Pero con la honestidad sola no se gobierna. Vos, en tu lugar, digamos, ¿te cuesta lidiar con esto? Porque sabemos que vos sos también un hombre político y sabés que con la honestidad sola no haces una gestión. Yo creo que se están produciendo cambios en la estructura misma del Estado y la tolerancia con respecto. Hay mecanismos hoy mucho más eficaces para detectar el movimiento de los fondos y ya no es tan, digamos, tan elemental como lo eran antes. Pero al mismo tiempo hay mecanismos de detección muy aceitados, muy sofisticados, por lo cual es una carrera hacia el futuro en la que la tecnología va en una doble dirección. Hoy en día es más difícil que no se detecten los movimientos bancarios en el mundo, cosa que antes podían tener la garantía de que estas situaciones no se aclararían o serían generaciones posteriores donde se tendría acceso, estaba muy vigente el secreto bancario, etc. Hoy estas cuestiones han desaparecido. Pero la matriz en Argentina es interesante. ¿Qué transformaciones hubo? Por ejemplo, ahí auditando, yo audité también parte del periodo de Menem. Y hubo una parte bastante brava de Menem cuando son las concesiones de tal espectrum. Todos los servicios públicos se concesionaron en esa época. Era sobre el espacio aéreo, ¿no? En el caso de tal espectrum, el espacio radioeléctrico del país. Y bueno, ahí encontraba anomalías muy, muy grandes. En general, en esa época, la corrupción se situaba sobre todo en el país. Vale decir, digamos, la situación... Las fronteras adentro. Más que fronteras adentro, pero los fondos se desembolsaban en el exterior. La corrupción era como consecuencia... ¿Dónde se producía el dinero? Con la venta de los activos del Estado. Sí. Con las negociaciones, con las concesionarias. Todo esto o era Ginebra o era Estados Unidos y Nueva York, o en las islas donde iban los depósitos. Pero todo era dinero que, aunque tuviese un destino a la Argentina, en el fondo, eran aportes del dinero del exterior que no entraba al país. Como correspondería, vale decir, a la titularidad del Estado, sino que ahí se producían grandes desvíos. De los activos, prácticamente los líquidos, se liquidaban los activos, pero en definitiva lo que quedaba de coimas en el exterior era muy grande. Entonces, así por ejemplo, no sé, la venta de YPF y otras cuestiones, la verdad que hay muchas, la privatización la primera de aerolíneas. Pero ya en la segunda fase, cuando se llega el kirchnerismo, el kirchnerismo llega en un momento de una crisis muy fuerte en el país. Y ya no tiene nada para vender. Ya no tenemos posibilidad de hacer ese tipo de negocios. Hacer ese tipo de negocios. Entonces tenemos que producirlo en el país. Entonces ya ahí viene el caso de Escanca, como el caso más simbólico y más importante, porque ahí es donde se introduce el primer mecanismo, el engranaje, donde yo te pago la coima, dice, pero me tenés que dar una boleta, me tenés que dar una prueba de que yo pagué, porque yo no le puedo rendir cuenta a la empresa y decirle, mire, esto lo pagué en coimas o lo descuento de las ganancias. Y las empresas, muy rigurosas en ese sentido, ¿por qué? Porque ellas también ya tienen un sistema de rendición de cuentas en el exterior. Ellos también están sometidos a sanciones internacionales. Siemens, Escanca, tuvo que pagar cerca de mil millones para volver al mercado como consecuencia de coimas en la Argentina. Sí, sí, nadie se escandaliza con eso. Ellos reconocieron la comisión que se habían visto obligados a pagar coimas en la Argentina para seguir operando. Prácticamente, pues, Canca se retiró, fue una catástrofe, ¿no? Sí. Entonces, también me está definiendo el perfil de las empresas que pueden operar en el país. En realidad son empresas que podrían operar en el mundo, pero operan por el país, porque el país es un país flexible en estos sentidos. Sí, y además a ellos, en el fondo, a muchas empresas, el tema este de la corrupción se transformó en un flagelo, porque ahora ellos al concertar a nivel internacional que la calificación de las empresas que ellos tienen que respetar... Sí, por la calidad y todo esto, ¿no? Por la calidad y los hechos de corrupción significan multas enormes para poder... Quiebras de empresas. Entonces, ahí tenemos un factor interesante, un elemento nuevo. El dinero había que producirlo acá, sobre todo al comienzo. Por eso es que se habla tanto de efectivo. Por eso es que las boletas truchas, ¿por qué se generalizaron? ¿Por qué, por ejemplo, el cheque hasta los 50.000 pesos se puede cobrar en ventanilla directamente, sin justificación de nada? Este va a decir, bueno, mira, acá está este cheque, con tal repartición, lo paga cualquier persona, viene endosado. Nosotros en algunas auditorías detectábamos, por ejemplo, que una misma persona en, no sé, 4 o 5 meses podía haber retirado de un programa 2 millones, 2 millones y medio de pesos, sin ser él el responsable del programa, ni ser autoridad de aplicación. Entonces, se fue creando un mecanismo interno por el cual la circulación del dinero sucio podía estar al alcance más generalizado, podía liquidarse con efectividad, quedar menos rastros. O sea, porque con los 49, uno iba con los 49, hasta los 49 el cheque, y se lo pagaban, iba con 10 cheques y se lo pagaban. Eso ya se había transformado en un cobro de cheque o circulación de dinero sin ningún respaldo de tipo de legalidad o de regularidad. por ejemplo, de Sueños Compartidos, que es un programa de 1300 millones, en ese programa, la mayoría de los fondos se ejecutaron, gran cantidad de los fondos se ejecutaron a través de cheques que entregaban los shock lenders, ¿no?, a beneficiarios que no tenían nada que ver con la construcción ni con la vivienda social. Entonces, eran cuevas, eran cuevas financieras. Y entonces, ahí entraban en un pozo negro, porque una vez que llegaban ahí, la propia financiera lo recibía, recibía sin duda una importante comisión, y al mismo tiempo, pues lo seguía negociando hasta que terminaba en un banco totalmente, digamos, cheques endosados. Y tuvimos que ir a los bancos, ir a forzar la mano de los bancos que nunca entregaban esa información, y poder ver, y efectivamente, ahí aparecían nombres increíbles que tenían absolutamente nadie. Y eso pasó también, es interesante, porque eso se va a discutir, procesos que vienen, la auditoría tiene mucho que ver con eso. Y vamos a tener también, en el caso de la AFA, en el caso de la AFA, ahí Fútbol para Todos les entrega, para la transmisión de los programas, les entrega 600 millones, empiezan al comienzo por año, pero después se va incrementando, el programa que tiene, nosotros auditamos unos 6.000 millones, y de esos 6.000 millones, hay un 80% que iba a la AFA, y la AFA no nos permitía a nosotros auditar, porque nos decía, es dinero privado. Que no era la competencia ahí, claro. Y de esa manera, a pesar de que el programa tenía por finalidad, el mejorar la situación económica y financiera de los clubes, el fondo no se logró nada, porque ese dinero que iba, iba a través de peajes, también se negociaba a través de cheques por adelantado en cuevas financieras, y en definitiva, con un enorme costo y con desviación, con toda una trama perversa que hacía... Entonces, a mí me parece, si uno quisiera acercarse a una forma de conclusión, hay mecanismos de engranajes al interior del propio Estado que facilitan y que posibilitan eso. Y en Argentina, durante el kirchnerismo, lo que más posibilitó fue esa suerte de apropiación del Estado. Cuando uno toma una ejecución presupuestaria, por ejemplo, dice, bueno, era tal el poder discrecional que se tenía, en donde, y además arbitrario y discrecional, y se podía aplicar en forma arbitraria, porque uno le mandaba, el Ejecutivo le mandaba a una provincia y no a otra, según el cambio político, y eso lo cambiaba en meses, en días. A dedo. A dedo, o a un municipio y no a otro, había un direccionamiento político increíble. Y la inmensa cantidad de transferencias que se hacían de nación a la provincia, no necesariamente a la provincia misma, sino también para obras, etc., que no se cumplían. Ahí, sin rendición de cuentas, cuando el Ejecutivo le mandaba a un intendente para la campaña, le mandaba una cantidad de dinero, la cual... Disfrazado en obras... Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es de corrupto y qué es lo del Estado del funcionario que se apodera de los fondos públicos y los manda? A lo mejor se aplicaron los fondos, pero si no se aplicaron, da lo mismo. Entonces, ahí, yo he pensado mucho este tema y el año que viene voy a tratar de organizar, si me lo habilita alguna persona, yo no tengo en este momento cátedra ni funciones académicas intensas, así que... Pero apoyándome, por ejemplo, en la cátedra que tiene Balvin, Carlos Balvin... En la Facultad de Derecho de la UBA. En la Facultad de Derecho de la UBA. Hacer algún seminario sobre los problemas de corrupción encarado desde el punto de vista de algo que está ausente en la currícula en nuestro país. Que es, por ejemplo, la integridad moral, lo que es ética profesional y política anticorrupción. Porque nosotros no vivimos en esos países donde la corrupción no es algo, es algo ajeno, es algo... La corrupción es una cosa que está... O sea, cultural. Cultural. Sí, claro, cultural. Hugo Grimaldi ya está, y de hecho estamos pisando terreno... No ajeno, porque yo soy parte de la radio. ¿Qué decís, Hugo? ¿Bien? Bueno, acá estamos. Bien, no, pero lo escuchaba con muchísima atención, porque si hubo algo en el periodo en que Leandro estuvo en la auditoría, fue que por primera vez un ente del Estado, por primera vez al menos desde que yo recuerde, trabajó en una función que se hizo visible para la opinión pública. Y la opinión pública sintió que de algún modo, aún con cierto retardo, estaba bastante protegida. Y lo que en Brasil ha saltado por delaciones, aquí saltó por investigaciones de ustedes. Lo cual, para el Estado, me parece que es un elemento casi novedoso en la Argentina, por lo cual, como ciudadano, desde ya que lo tengo que agradecer. No, no solo en tu persona, en la persona de todos los que hicieron esa auditoría y los que le siguen haciendo, porque sé que Oscar Lamberto trabaja en la misma línea, digamos. Así que me parece que la riqueza que tiene este hombre para escribir varios libros. Bueno, ojalá que lo de la cátedra sirva, porque realmente hace pensar y hace pensar un poco también en la política, que muchas veces usa estos temas de corrupción o de transparencia, en todo caso, como argumento de campaña, ¿no? Y después como que lo deja de lado un poco. Hay peligro, Leandro, en que se modifique la ley de procedimiento administrativo. Salió un decreto hace poco, no sé si lo pudiste ver, hace cuatro semanas más o menos, un decreto presidencial, que de alguna manera habla de la modernización y de la necesidad, justamente, de adaptarse a los tiempos que corren. Y algún administrativista tiene miedo porque dice, no, esto en el fondo lo que está promoviendo, un decreto, digamos, no es algo inocente, dice, sé por qué sí, es alguna modificación que permita que esa relación entre empresas y Estado, dice que está bien la ley como está, a los administrativistas, sea todavía un poquito más flexible. Y en función de lo que venimos hablando, me está generando un poco de preocupación eso. ¿Sabés algo de esto? Yo creo que el sistema hay que reformarlo, pero reformarlo para bien, muchas posibilidades. No va a ser más laxos los controles. Si eso va en detrimento del control, me parece que va en el sentido contrario de lo que se busca. Si va en el sentido de agilizar la actividad administrativa en las contrataciones públicas y se acerca la modernidad, la transparencia, donde uno puede verificar realmente cómo se llevan adelante las operaciones, cómo se respeta la ley de la mayor oferta, la regularidad de las concesiones, y la gente lo puede seguir, lo puede observar, ahí estaríamos en un verdadero progreso. Donde sí estaríamos en un retroceso mayúsculo sería si se mantiene o de alguna manera se profundiza el poder de discrecionalidad del Estado en la atribución de las obras, en la realización de los emprendimientos públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ha acontecido es que todo el sistema de la obra pública estuvo, más allá de estar cartelizado en los hechos, etcétera, sometido a un nivel, a una reglamentación que habilitaba las peores prácticas en la atribución de los fondos y también en la apropiación de los fondos. Es decir, quién hace la obra y quién recibe los fondos y no hace la obra. ¿Y esa falta de transparencia ahora se ha revertido? ¿Consta que se ha revertido? Hay algunas medidas que se han tomado, por ejemplo, la posibilidad del seguimiento por Internet de las... Pero si esto es suficiente, yo le diría que sin duda va a ser necesario prácticas todavía más profundas en ese sentido. Yo creo que hay que autoimponerse mecanismos que permitan que haya contratación pública pero que al mismo tiempo tomen todos los resguardos. Y si yo, por ejemplo, tuviera que contratar una obra pública, sería quien más me preocuparía porque a los 5 años no termine rindiendo, tendiendo que rendir cuentas por irregularidad, etc. Este régimen de la contratación pública hay que reformarlo, reformarlo bien. Hace falta un consenso, hace falta que todos discutamos dónde están las dificultades. Lo peor que hizo el kirchnerismo fue esas reformas que hizo en cada uno de los ministerios por los cuales en el fondo se salía del sistema de la contratación pública con el precio testigo, con la estimación del precio, y centraba directamente en la competencia. Leandro, te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa. La verdad que fue un placer, como siempre, escucharte. Creo que también aprovechó Hugo un poco. No, claro, claro que sí. A mí me gusta mucho este sistema que tenemos de entrar de un tema y después pasar con Hugo, porque nos pasa siempre esto. No, está bien, acá uno, nuestros programas de la mañana son programas que tienen que atender una alta gama de información, por lo tanto hay que ir saltando de un tema al otro, y este realmente no es un tema del que hablemos todos los días, porque no está en la coyuntura, pero está en el bolsillo de todos los contribuyentes, así que me parece que está bien darle su espacio, ¿no? Claro, así por lo menos cuando me preguntan dónde estuviste esta mañana, la gente me dice, estuviste con Hugo, estuviste con Pablo, y yo estuve con los dos. Qué grande, dos por uno hiciste el combo. Gracias, Leandro, en serio, por venir. Estamos conversando con Leandro Spurri, ex presidente de la Auditoría General de la Rocía. No me preguntes qué vamos a tener en el programa, porque te diré de todo. ¿Qué vas a tener en el programa? Nada, el que se quiera quedar, que se quede. No, hay muchísimas cosas. O sea, mira, desde un vicepresidente de un club de fútbol que era empleado... Ah, mirá, de independiente. Era empleado de un Barra Brava, porque si Bebote Álvarez es el jefe de la asociación ilícita, y este hombre pertenecía a esa asociación ilícita, y se comprueba, evidentemente si el otro era el jefe, te resumen empleado. ¿Cómo embarramos ya no esto? Bueno, veremos, 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 veremos. Bueno, este es un tema que mezcla la política también. Bueno, este es un tema de esta madrugada. Y después está, por supuesto, todo lo del sur, ¿no? El submarino y los mapuches. Y así ahora asumió, bueno, que los senadores... Lo que pasó en el Senado, la ley previsional, casi todo, casi todo, porque tal como hemos venido diciendo muchas veces, con estos cambios previsionales, iba a haber mucho ruido, y vuelvo a insistir, lo va a haber, y ayer algunos tuvieron que votar tapándose la nariz, etcétera, etcétera. Bueno, mantener la audiencia, que seguramente gracias a Leandro es bastante amplia la que te dejamos hoy, ¿eh? Nosotros nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana en Tendencias. Chau, gracias Javier Martínez. Vení a Jujuy. Tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable. Sin recorrer grandes distancias, podés conocer cerros multicolores, salares, desiertos o selvas. Variada hotelería, singular gastronomía y vinos que estremecen te harán vivir experiencias únicas. Energía pura. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar Descubrí tu vocación docente. Elegí a enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes Cuidemos juntos el agua Es un consejo de Aysa Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido Cuando el recuerdo se torna borroso Cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini Coninagro presentó a Echeverri propuestas para trabajar en conjunto El ministro de Agroindustria Luis Miguel Echeverri se reunió hoy con las máximas autoridades de la entidad agropecuaria Coninagro quienes le presentaron 10 propuestas de trabajo que a su criterio necesita la política agropecuaria entre las que sobresalen cuestiones relativas a la competitividad economías regionales y exportación El encuentro se llevó a cabo esta tarde en la sede de la cartera de Agroindustria